Qua así de coco, un bando de la tuyo rico, una de mi glom Que la shica mora un chivalo, llore coco, llore coco La luna de mar y que se le habla, tu le di a puño La luna de mar y que se le habla, tu le di a puño La shica mora un chí, mora un chí, que va a la shica La shica mora un chí, que va a la shica Sobre la shica mora un chí, que va a la shica Chica que no me llame la tierra no me quede Escucha de mi cuerpo y respira ¿Cómo está y cuál es chico para cerrar chino? No, baby, no te llame la llame Pnte con de coco y la cara choco Pocionese conmigo a tu bella de mi choto Chica que no me llame la hija de coco No me llame la llame la llame un poco Yo soy de coco Un baño para el guión rico Yo soy de bónderón Yo soy de bónderón ¡Gracias!